¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Diego! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Diego! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Hanle el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Hanle el año viven! ¡Aplausos! ¡Cómo se mu叔yu! ¡Suscríbete al canal! ¡Hanle el año viven! ¡Hanle el año viven! ¡Ahí!